La razón de ser de nuestra universidad son los estudiantes. Quiero felicitar a todos nuestros jóvenes que este 23 de mayo estarán de fiesta. Si algo que caracteriza a nuestra universidad es precisamente la inclusión y la formación integral de los estudiantes. Muchísimas felicidades. No se les olvide que en esta universidad todos somos UAS. Somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural.